Buenas tardes a todos. Este programa titulado Te Acordás tiene como objetivo compartir todo lo que tiene que ver con archivos musicales, la historia de la cultura de San Andrés de Giles, trabajos realizados con nuestros alumnos y por supuesto todos los programas van a tener invitados que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra música. Para comenzar este programa los invito a compartir una canción de John Lennon, un video muy lindo titulado Muchacho Celoso, que por supuesto tiene que ver con los invitados que nos van a acompañar dentro de un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside I was shivering inside Oh no, I was shivering inside Oh no, I didn't want to hurt you I was just a jealous guy I was shivering inside I was shivering inside I was just a FPS I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I was trying to catch your eyes Thought that you were trying to hide I was swallowing my pain I was swallowing my pain I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Watch out I'm just a jealous guy Look at me I'm just a jealous guy Oh no, I didn't want to hurt you Después de compartir esta linda canción, vamos a pasar a nuestros invitados, que como dije anteriormente, tienen mucho que ver con los Beatles y John Lennon. Así que bueno, vamos a recibir a Marek Estanga. Buenas noches, con mucho gusto, la verdad muy contento de estar acá, Mónica, en tu programa y poder disfrutar este momento con todos los oyentes de tu programa y con los amigos componentes de la banda. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Lógicamente para nosotros también es una alegría poder compartir este programa con vos y refrescar un poco los recuerdos relacionados con la cultura en San Andrés de Giles. Bueno, pasamos al otro invitado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué cara nerviosa tienen los otros? Gracias Mónica por la invitación. Parece fácil, pero no es. No es tan fácil. No es tan fácil. Los chicos, por supuesto, forman parte de este grupo musical tan lindo que tenemos a San Andrés de Giles, que se llama Doctor Robert. Me gustaría, Marek, que cuentes un poquito por qué se pusieron ese nombre y la trayectoria musical de cada uno. Bueno, en este caso le voy a dar a la izquierda a Eduardo, que él es el referente, digamos, que tiene todo en su cabeza. No, no relacionado con la historia del grupo. Sin ninguna otra connotación, te pido por favor. En realidad el nombre nace porque hay un tema de los Beatles que se llama Doctor Robert en el álbum Revolver, que tiene una pequeña historia relacionada con Johnny George en una visita que hicieron a la casa de su odontólogo que se llamaba Robert, el Doctor Robert. No sabía todo eso. Sí, fueron con sus respectivas esposas en aquel tiempo, Patty Boyd, la esposa de George Harrison, y Cynthia Powell, la esposa de John Lennon. Y el Doctor Robert tuvo una cuota de picardía y agregó una pastillita en el café de cada uno y les hizo vivir una experiencia un tanto traumática porque terminaron con una droga que los transformó en esa noche. Hay una anécdota que cuenta, que está en el anthology que cuenta John y George también, contando justamente esta situación en la que decían que veían como fuego en un ascensor y que se sentían acorralados y bueno, no fue nada bueno. Bueno, en realidad ellos después le hicieron este tema al Doctor Roberto y nosotros tomamos este nombre para el nombre de la banda y le agregamos el Beatle Band justamente para que quede bien claro a qué estilo de música nosotros nos estábamos dedicando. ¿Cuándo se agrupan como Doctor Robert? ¿En qué año? Porque tengo entendido que no hace mucho. Nosotros teníamos una banda con Juan y con otros dos chicos más, Juan mi hijo, y decidimos grabar un tema y fuimos a, por relación, fuimos al estudio, el pequeño estudio que tiene Santiago. Lógicamente que cuando empezamos a hablar de los Beatles es tan enfermo como nosotros con la música de los Beatles, entre otras enfermedades que tiene. Pero bueno, esa relacionada con la música de los Beatles. Con la música, por favor. Con la música, sí, sí. Y bueno, enseguida nació una muy buena onda entre nosotros, decidimos proponerle a Santiago que se sumara porque para nosotros era un crecimiento en la banda con semejante músico que se incorporara. Así que él aceptó gustoso. En realidad, una reflexión que entre para no agarpar la grabación. Claro, para agarrar la grabación. Porque ser músico es mentira. En realidad es que les venía bien el estudio. Yo pensé que no se había avivado, pero bueno. Bueno, transcurrieron unos días y Gustavito Morini, que tocaba la batería, por cuestiones personales decidió dejar la banda. En aquel momento se incorporó Sebastián Acevedo y también Leo Di Tata, que era el bajista, también por otras cuestiones, también dejó la banda y lo llamamos al doctor Jorge Estanga. Bueno, así fuimos, empezamos a trabajar como banda. Nosotros cinco, como los temas de los Beatles tienen, además de guitarras y batería y bajo, tienen otros instrumentos, lo llamamos a Sebastián Rocha. En un principio para que colaborara, después quedó fijo, porque también Rocha con sus cualidades musicales era después imprescindible. Sí, un excelente músico. También se incorporó Javier Mendizábal en aquel tiempo y Leandro Santía, que fue el último en incorporarse, que nos ayudaba muchísimo con el tema sonido. Lo invitamos a tocar un par de temas y de a poco se incluyó como una parte fundamental también de la banda. Lamentablemente después, por razones de estudio, Sebastián tuvo que dejar la banda y lo llamamos a David Isber, el querido turco. Así que después definitivamente la banda quedó conformada por nosotros siete. Javier no está, digamos, como parte estable de la banda, pero en lo que después vamos a anunciar, también va a estar porque él colabora muchísimo con nosotros. Así que eso es un poco resumida la historia. Y nació en el 2010, fines del 2010. ¿Ah, ya hace cuatro años? Sí, hace bastante. No, casi cinco. Vamos camino a cinco, sí. Un montón. Sí. Bueno, me gustaría que cuenten un poquito, antes de pasar a un pequeño video, muy cortito video, ¿cómo empezaste con la música y cuáles son tus referentes musicales? Con la música empecé en realidad por mi tío Oscar, que siempre él estaba mostrándome música, escuchando él música todo el día, tocando la guitarra. Oscar Llames hablamos. Claro, uno de mis ídolos, que bueno, me inculcó todo el tema de la música desde chico, me hacía escuchar los Beatles, me hacía escuchar Serrat, de todo. Y bueno, también de verlo tocar a él, él me había enseñado unos acordes. Después más de grande, con esos acordes que no había enseñado, yo empecé a probar y escuché que eran temas. Y ahí empecé a tocar. Y como referencias así musicales, de todo. Bueno, los Beatles, ni hablar. De acá, Charlie a Full, Serrati, Spinetta, muchísimo. Fito. También cosas de afuera, que me gustan mucho, viste. Internacional. Hasta Frank Sinatra, o hasta, no sé, los Fatoruzos, por decirte algo. Claro, tenemos un espectro muy amplio. La Mona Jiménez. Y la Mona Jiménez también. Y vos, Eduardo, ¿cómo empezaste? ¿Con la guitarra? En realidad, lo mío fue siempre muy aficionado. He tocado en la escuela, cuando era allá con Bernardo de Irigoyen y con aquella camada de gente. De chico empecé a tocar la guitarra, estuve muchísimos años sin tocar. Y una vez Juan me propuso formar parte de la banda que él tenía. Empecé con eso y, bueno, fue un poco tiempo antes de formar Doctor Robert. Habrá sido un año y medio antes que empecé a tocar con mayor frecuencia. Y de todas maneras, que yo toque o no toque en la banda no influye, porque en semejante, entre Juan, Santiago y Leandro, que son realmente excelentes tocando la guitarra, no tiene casi sentido. Se complementan muy bien todos, la verdad que a mí me encanta. Bueno, ¿y Mareque? Bueno, con Mónica, sabrás, yo hace mucho que llevo la música conmigo. Incluso he sido alumno tuyo de guitarra. Sí, cuando eras chiquito. Cuando eras chico. Yo no me acordaba. Iba a una carpeta de dibujo y hacíamos dibujo en un momento y en otra hora hacíamos guitarra. Ay, mirá, mirá, no me acordaba del tema de dibujo. Bueno, la música yo creo que se despertó en mí en el colegio de hermanas, con Marínez Carabelli, con Leonor Carabelli. Ellas fueron quienes fueron inculcándonos, digamos, la música, participando en las obras que se hacían en el colegio. Y después, bueno, empezar a escuchar música, empezar a tener contacto con un instrumento. Bueno, eso me fue llevando, digamos, a la música, ¿no? Seguir tocando, que es algo que es muy lindo. Y bueno, seguimos en el ruedo. ¿Te acuerdas de Misión Sudaca? Misión Sudaca, sí. ¿En qué año fue lo de Misión Sudaca? Misión Sudaca fue en el año 90, 90, más o menos. ¿96? Sí, 90, 96. ¿Querés ver un poquito de eso? Sí, cómo no. Bueno, los invitamos a ver un fragmento muy chiquitito de Misión Sudaca. Y bueno, los invitamos a ver un fragmento muy chiquitito de Misión Sudaca. Todos los espacios de su corazón se quebraron en el... Bueno, esto que acabamos de ver es una presentación, por supuesto que es más largo, de Misión Sudaca del Giles Rock del año 96. ¿Te acordás quiénes estaban en esa banda? A ver si recuerdo, estaba compañero de campaña de siempre, Leandro Santilla, después estaba en batería Darío Santilla, cantaba Gabo, en un momento estuvo Gabriel, un chico de Buenos Aires, y después incorporamos a Leo Chortudi, que participó con nosotros, y Federico Stupielo tocaba a la tecla. El trovador. El trovador, sí. Y que, por supuesto, ponía su toque a las letras de las canciones. Cuando se olvidaba de él, ponía su toque. Sí, sí, un fenómeno, Fede, la verdad que mucha capacidad para resolver, me personaba mucha gente y la verdad que... No, pero una voz divina. Un gran artista. Sí, siempre me gustó mucho la voz de Fede, me gusta muchísimo el timbre. El último trovador que queda, claro. El último trovador. En esa ciudad. Bueno, ¿qué les parece si compartimos dos temitas en vivo? Bueno. No sé qué van a tocar. ¿Somos a Melusers o no? Vamos. Sí. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I've appeared to be. I fall in love, I have won, I have lost. There is my love, I just never have brought. She was taken, filled in a million, my friend. I should have known she was real in the end I'm a loser, and I love someone who's near to me I'm a loser, and I'm not what I'm happy to be Although I lie, and I act like a clown Believe this mess, I am wearing a frown My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I love someone who's near to me I'm a loser, and I'm not what I'm happy to be What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late And so it's too bright than before I fall I'm telling you so that you won't lose all I'm a loser, and I love someone who's near to me I'm a loser, and I'm not what I'm happy to be Muy lindo. ¿Cómo hacen para que salgan los temas? Pues yo cada vez que veo un espectáculo salen igual a los Beatles. ¿Cómo hacen para sacar todos los arreglos iguales? Hacemos playbook. Yo creo que lo principal para hacer esta música, por supuesto, se da por el empate vocal que pueden lograr tanto Santiago, Eduardo y Juan. Que suena al timbre, por supuesto, al timbre de la música beat, que es lo fundamental y lo esencial para poder hacer esta música. O sea, que las voces de ellos tres se complementan muy bien y bueno, debido a eso es una condición indispensable para poder hacer este tipo de música. Claro, porque es verdad, si tuviese otro timbre diferente se complementaría por ahí. Es muy difícil, muy difícil porque no suena, no suena. No, no suena directamente, no suena. Y después de ahí es lo más esencial, digamos. Y siempre intentamos, digamos, laburamos mucho, ensayamos mucho. Esto hace esfuerzo, digamos. Y también el tema a nivel musical, también solemos tratar de tener un timbre más o más parecido a nivel instrumental a lo que es la banda, ¿no? Sí, sí. Sonido de las guitarras. Sí, aparte del teclado, cuando meten el teclado son las mismas notas que yo escucho en una grabación de los Beatles. Sí, es un elogio demasiado importante. No, pero en serio. Sí, sí, tratamos de laburar al detalle para que suene lo más fiel posible, digamos, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer otro tremita? Como quieran. Vamos. ¿Cuál hacemos? 5, 6, 3, 3. Dale. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 4. ¡Suscríbete al canal! 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 de lo que fue la Beatlemania ¿no? ¿así fue Eduardo? sí, sí señor está perfecto y bueno, tocamos unos temas bien de la Beatlemania y bueno, ese fue nuestro aporte esa noche que hubo 10.000 cosas distintas sí, aparte lo que estuvo bárbaro es que se abría el escenario se corría el telón, mejor dicho y no habían tenido oportunidad de probar sonido creo, se enchufó todo se tocó y salió con una fuerza impresionante así que vamos a escuchar un tema, ¿cómo era el...? ¿Hard is Night? sí, escuchamos ese y para compartirlo con los televidentes gracias felicitaciones para Mónica y toda la organización de este evento espectacular estamos casi todos los desfiles, así que bueno, vamos a seguir ahora con un tema que fue el tema de la película de los Beatles la primera película que hicieron la voz de Juan, Hard is Night espero que les haya gustado a mí me gustó muchísimo esa actuación además estaban todos como vieron de traje de abajo se veía perfecta era una imagen muy linda y además sonamos bien también me estaban comentando del video que hicieron un video con fotos claro, es como que tenemos algo para mostrar para cuando alguien te pide para algún trabajo o algo y armamos hicimos una grabación en casa y lo armamos con todas fotos de shows y demás del tema Madera Noruega próximamente en su videoclub lo armamos muy casero así pero está lindo porque tiene fotos de shows acá en Buenos Aires ah, buenísimo así que lo compartimos vamos a ver Oh, should I say, she must have me She showed me her own, isn't it good, no me just good She asked me to stay and she told me to sit anywhere So I looked around and I noticed there wasn't a chair I sat on a road, biding my time, drinking her wine We talked until two, and then she said, it's time for bed She told me she walked in the morning and started to laugh I told her I didn't uncrawled up to sleep in the back And when I woke, I was alone, this world has fallen So I left the fire, isn't it good, no me just good Well, it was really nice the video and we would like to know A ver, cuántos shows han tenido desde que se formó la banda Por dónde estuvieron tocando Cómo es el tema de las contrataciones Cómo se conectan, si por internet Cómo A ver, Eduardo, cómo es el show Todos los caminos concluyen El líder espiritual de la banda A ver, hemos tenido la suerte de tocar en diversos lugares Y nos hemos dado un gusto personal, digamos El haber tocado en el lugar emblemático Bickel de la Argentina Que es en el Paseo de la Plaza, en The Cavern Tuvimos la suerte de poder tocar ahí Que es un poco un reflejo de lo que fue realmente The Cavern en Liverpool Eso fue hace dos años Dos años Dos años En 2013 Y después hemos tocado en diversas localidades Tocamos mucho en fiestas privadas O sea que por ahí no se promociona demasiado Porque son justamente fiestas privadas Y en lugares como Luján, en Moreno Estuvimos hace muy poquito en un resto muy bonito Nos atendieron bárbaro, comimos fenómenos también ahí Hemos tocado en Mercedes Tocamos en Luján En la inauguración de Abbey Road Que es un boliche emblemático Un boliche temático Pretendía ser temático en su momento Relacionado con los Beatles Tiene algunas cosas que ver con Abbey Road justamente Y bueno, estuvimos en el día de la inauguración La verdad que estuvo muy lindo Al otro día lo clausuraron Al otro día lo clausuraron Sí, por medio molesto Y después también en otro lugar que estábamos Que la de Furcada también lo clausuraron El día que lo quiera tocar El día que estuvo Pasamos nosotros Sí, sí, sí No, y después ¿Dónde va a ser Luján? En La Trova En La Trova Claro, en La Trova Bar Varias veces Así que no, hemos recorrido bastante Pero digamos como somos varios En realidad en la banda Somos siete estables Más el señor Martín Barreto Que hoy nos está ayudando muchísimo Con el tema del sonido También forma parte del staff de la banda Hemos recorrido bastante Pero hay dificultades a veces horarias O de compromisos Porque Santiago también trabaja con música a título personal Y a veces se cruzan compromisos que él tiene Con eventuales fechas de la banda Y no se puede dar Pero no nos podemos quejar La verdad que no nos podemos quejar Trabajamos bastante Y donde hemos ido, gracias a Dios Hemos sido muy bien recibidos Y mejor despedidos Bueno, ¿quieren hacer dos temitas más para terminar? Bueno Todo entra dentro del mismo calle ¿Va todo? Todo, todo igual ¡Va todo igual! ¡Va todo igual! ¡Va todo igual! me rain so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one for tomorrow me rain so I'll follow the sun. And now the time has come and so my love I must go. And though I lose a friend in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone for tomorrow me rain so I'll follow the sun. And now the time has come and so my love I must go. And though I lose a friend in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone for tomorrow me rain so I'll follow the sun. Muy linda canción. Me encanta esa canción. Es muy, muy... Es viejísima. Viejísima porque es anterior a la época de los Beatles como Beatles. ¿Y de los Beatles? Dale. Antes de la última canción, ¿qué es lo que les atrae más de los Beatles? ¿Las melodías, las letras o todo? En realidad, bueno. Bueno, a mí particularmente me atrapa mucho la parte musical, la creatividad, las composiciones, las letras. Si bien, bueno, conozco en profundidad todas las letras, la parte musical, la forma de componer es muy, muy, muy lindo. La verdad que es una música extraordinaria. La verdad que sí. Que ha despertado, por supuesto, en generaciones de músicos el interés, ¿no? Por la música y la formación de diferentes estilos musicales, ¿no? Porque si uno escucha a los Beatles, dentro de ellos emergen un montón de estilos musicales que están hoy en día, ¿no? Claro. Si uno presta atención a la música de los Beatles, va a encontrar absolutamente todos los estilos. El beat, boleros, el punk, son iniciadores del punk. ¿En serio? No sé, eso no lo sabía. Sí. Kelter Skelter, escuchalo, en el álbum blanco. Sí, medio heavy ese tema. Muy pesado. La psicodelia. Sí, la psicodelia también. El power, el power, el power, el power, el power. La música clásica. La música clásica. La música india. Hay temas como Eleanor Rigby o como Ella se va de casa, que son temas hermosísimos, con un estilo clásico. O Mi Vida y My Life, que tiene un solo de piano, que es un solo de música clásica, digamos. Sí, a mí me encanta. Han hecho un tema con un solo acorde. Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí, un tema que se llama Mañana Nunca Se Sabe, que está hecho solamente en Do, todo el tema en un solo acorde. No me acuerdo cuál es el tema. Está en el álbum Revolver. Claro, te queda una cosa plana. Claro, o sea, es un tema que va moviéndose, digamos, pero... Pero dentro de esas notas. Lo que tiene ese tema es como una sonoridad muy psicodélica, una batería muy buena, y todo un juego de sonidos incorporados. Cosas que para la época, a nivel grabación y a nivel composición, era todo una revolución, digamos, ¿no? Y ojo que ellos grababan en cuatro pistas. Hay que pensar que estamos hablando de los primeros años de la década del 60, donde no existía la tecnología que existe hoy. Sí, claro, imagínate. Y han hecho absolutamente todo lo que a uno se le puede imaginar a nivel musical. Y han tenido una particularidad también, que si uno lee la letra de las canciones de los Beatles, no hay ninguna canción agresiva. Hay una sola canción que fue un poco criticada, que es el Maxwell en el Abbey Road, que habla de una cosa medio extraña, ¿no? Pero después hablan todas de amor. Sí, son todas canciones de amor, es verdad. De una forma u otra hay canciones de amor. Hicieron canciones de protesta. Taxman, que es un tema recaudador de impuestos, es una canción de protesta contra el gobierno por los impuestos que ellos pagaban respecto de lo que ganaban. Así que han hecho absolutamente todo. De todo. Las composiciones fueron espectaculares. Como músicos ejecutantes fueron insuperables. Y vocalmente, bueno, Lennon es considerada la mejor voz del rock. A mí me gustan muchísimo los arreglos vocales que tienen. Porque suena tan agradable el oído. A mí particularmente me gustan las melodías y el arreglo vocal que tienen. Y ese es el distinto, digamos. Sí. Lo que tienen es que por donde lo mires, si vos lo analizás, los arreglos vocales son increíbles. Las armonías son increíbles. Sí, las armonías son hermosas. Y después lo que es increíble también, que son cosas que por ahí no se ven, pero de repente si ponés a escuchar los temas y tratás de grabarlos como hacemos nosotros y buscar la mezcla como la tienen ellos, también tienen cosas ocultas ahí en el fondo que nos escuchan de frente y que es todo un laburo, viste. Sí, sí, sí. Eso también tiene que ver con lo que eran ellos, ¿no? O sea, yo creo que cada tema que sacaban estaba visto, porque es ingeniero de sonido, que aportaban, o sea, no alargaban nada sin pensarlo, ¿no? No, no, está totalmente cuidado todo. Sí, había otro mito. Claro. Además de George Martin, que era el ingeniero de sonido que lograba ese empaste, esas mezclas de los discos, que era uno. Sí, creo que no salió otra banda igual a esa en esa época ni después, con ese sello, digamos, musical que tuvieron. Sí, realmente los grandes. Si quieren, antes de pasar al último tema, promocionamos qué es lo que van a hacer el show. Y podemos mostrar si quieren el rapide, che, bueno, todo, y después nos despedimos con un temita. ¿Y el señor Respuela? Bueno, el día 9 de mayo, nos invitamos a venir a vernos al Centro Municipal de Cultura, en la calle Rivadavia, ¿sí? 7.52. ¿7? 52. Rivadavia, 7.52. 7.52. Bien. Pueden llamar al 440 161. Perfecto. Vamos a estar dando un show con un excelente sonido de la gente de LC. Un show muy cuidado, muy laburado, con canciones, muchas canciones que estamos haciendo que no veníamos haciendo los otros shows. Un show muy focalizado en la parte musical, con invitados especiales. Con algunas particularidades, algunas que van a ser sorpresas, que creo que van a llamar mucho la atención. Bueno, hay dos o tres momentos del show muy particulares. Hay uno muy particular, que va a ser distinto a lo que venimos haciendo habitualmente. Yo voy a ir, por supuesto. En todo sentido. Pero te cuento que hay cosas que tienen que ver un poco con cierta cuota de intimidad que va a haber en el show en determinado momento. Explosiones por el otro. No explosiones. Explosiones musicales. Explosiones musicales. Explosiones musicales. No, es bien variado. Y el show está compuesto, creo que por cuatro canciones que son hiper clásicas, que es inevitable hacerlas. Que nos da placer hacerlas. Que incluso una de ellas es un momento muy particular del show. Pero después todas las demás son canciones que no hemos hecho nunca. Al menos públicamente. Bueno. Queremos, perdón. Invitar a la gente a que venga, a que nos apoye. Como ya lo ha hecho en las dos veces anteriores que estuvimos en Centro Cultura. Gracias a Dios tocamos la sala llena. Es lo que aspiramos. Más que nada por el laburo que le estamos metiendo y por la alegría que nos da ver la sala llena y que la gente venga, ¿no? Sí, es verdad. La apuesta nuestra es esa, digamos. Que poder mostrar lo que hacemos y que la gente disfrute y vea un show hecho acá a nivel local que realmente vale la pena y que está bueno. Sí, eso me interesaría remarcarlo. Primero por una cuestión que nosotros trabajamos muchísimo sobre eso. Los chicos de LC le ponen muchísimo empeño y va a haber, digamos, una muestra de tecnología y de cuestiones que tienen que ver con el show que creo que como gente de Giles nos merecemos. Y nosotros estamos tratando de hacer que el show sea bien digno. Que la gente salga del teatro muy satisfecha con lo que van a ver. No, las dos veces anteriores fueron maravillosos. La verdad que uno sale de ahí con el corazón así lleno de música y aparte, como ustedes dicen, el nivel. Porque hay que lograr un nivel así. Yo siempre, cuando veo un espectáculo, es lo que me gusta por ahí disfrutar, ¿no? Claro. Cuando sale todo afinado, cuando los instrumentos están afinados, las voces afinadas y las luces y todo, tiene que ver con todo, ¿no? Así que bueno, por supuesto, les deseo lo mejor en el show. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Y estoy contentísima que hayan venido. Un placer. Y me gustaría que digan a ver qué es lo que van a... con qué nos vamos a despedir, con qué tema. Bueno, vamos a ir con un tema que no es de los Beatles, pero que está grabado en un disco de ellos, que se llama Mr. Moonlight. Pero bueno, te queremos agradecer la invitación y tu aporte constante a la cultura jilense y siempre tener un espacio para todos los que hacemos algo acá a nivel artístico. Bueno, no, muchas gracias y nos despedimos hasta la semana que viene con esta canción. Gracias. 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 Gracias.